hola qué tal familia bonita bienvenidos a este su canal yo soy susana y si hoy me los traje de nueva cuenta liverpool les recuerdo que este liverpool se encuentra en galerías atizapán en atizapán de zaragoza estado de méxico y empezamos a ver una serie de decoración muy bonita todo esto esa petición de muchas amiguitas suscriptoras que me han pedido que veamos los muebles bueno quieren ver de todo y yo quiero mostrarles de todo si vemos que el verano ya estamos a un suspiro del verano y para hacer una buena y rica parrillada aquí está todo les recuerdo que liverpool siempre siempre mis amores tiene descuentos este cuesta 18 mil 199 pero recuerden que siempre tienen descuentos este taburete mil 199 vean este bonito comedor se me hace como que es como rata no no sé cómo qué material sea ese pero se ve muy rústico se ve muy muy bonito vean cómo decoran eso échenle ojo a eso en la decoración les recuerdo que yo las llevo a varios lugares para que ustedes vean decidan a dónde comprar cómo comprar y qué comprar si vean este espejo ya lo tuvieron que haber visto en mi en mi casa si mis amores este espejo lo compré está hermoso vean esta sala también es como un color como como un beige es un gris miren ahí está es un gris se veía como beige vean está este comedor como lo tienen decorado yo quiero unas sillas así como estas chicas pero si están muy caras vamos a checar es por eso que voy a diferentes lugares ese es el objetivo si susana es que ya nos llevaste a liverpool si mis amores pero cada ocho días o cada quince días hay 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 cosas diferentes una o hay este decoraciones diferentes si o hay descuentos diferentes ahorita tenían el 30 por ciento de descuento ya saben que en todos los departamentos hay descuento en ese bufetero está muy bonito esta decoración también está muy bonita no tenía el precio si tenía el precio verdad pero yo no lo podía no lo podía ver vean esta decoración está bien linda chicas esta la podemos hacer yo conozco a dos tres chicas amiguitas mías que pueden hacerla mil trescientos cincuenta y nueve pesos estaba en descuento aparte tienen el tienen descuento en cada este departamento yo conozco a dos personas que yo sé que lo pueden hacer una es el canal de cari hoy esa mujer tiene muchas ideas y también todo es fácil con aceret también tiene muchísimas ideas manualidades al por mayor estas dos chicas yo las recomiendo completamente bueno pues los espejos ya vieron hay unos con el 50 por ciento de descuento hay otros con el 40 muchos descuentos que hay en liverpool chicas en a veces nos dejamos llevar de que hay pues es que liverpool es caro y todo pero siempre tienen descuentos y eso es lo que tenemos que cazar cuando haya descuentos y es ahí donde tenemos que comprar bueno o si quieren comprar si no no hay problema vean estos estos cuadros es arte es arte esto cuatro mil novecientos noventa y nueve vean este cuadro a mí me pudo encantar me pudo encantar este cuadro claro ya saben que este en gusto se rompe en género sí o sea cada quien a mí me gustó doce mil cuatrocientos noventa y nueve obviamente tenían descuento y todo y vean esta sala los colores vean la sala los colores que que metieron en la sala la decoración el arbolito a un lado la decoración en la mesa o sea todo eso tienen que estar atentas mis amores tenemos que aprender a decorar yo aprendo chicas y también aprendo de ustedes porque a veces les digo ay se ve bien o díganme cómo lo pongo esto bueno pues porque juntas estaremos ideando la forma de hacernos la vida más fácil ese es el lema de este canal vean estas este comedor el cuarenta por ciento de descuento la tabla giratoria vean también esta decoración que se ve padrísima que pueden decir ay es pura madera sí chicas tres mil ay no le vi bien tengo un poco la presión alta chicas y cuando es eso este me falla un poquito mi vista sufro de presión alta este mis amores mucho pero vean ustedes este las decoraciones mis amores mil quinientos sesenta y nueve ya me tomé mi pastilla pero no no aún no me hace mil noventa y nueve cuesta ese vean con sus basecitas y todo y se ve muy bonito recuerden que el negro ahorita está boom la madera también todo lo natural está boom chicas dense ideas porque ese es el objetivo de cada recorrido que les doy que vean costos que vean calidad que vean este pues lo que a ustedes les guste y van a comprar lo que les guste y lo que más les acomode conforme a su economía estos jarrones están preciosos chicas en vivo se ven preciosos cinco mil novecientos noventa y nueve cuesta ese esos más pequeños cada uno y el otro más grande siete mil novecientos noventa y nueve recuerden que tienen tienen descuento todos los departamentos tienen descuento siempre siempre de los siempres van a tener un descuento desde el quince veinte veinticinco treinta treinta y cinco hasta el cuarenta o el cincuenta dependiendo ya saben que liverpool es un es una cadena muy grande y tiene muchísimas cosas vean estas estos maceteros a poco no están hermosos simulando teniendo las manos en la en la este en la cara ay están hermosos mil ciento noventa y nueve cuestan algo así el color también está muy bonito y todo esos pies ay de verdad estos no pesan absolutamente nada son como de plástico nada más que no tenían el precio pero también están muy bonitos y no pesan absolutamente nada mis amores rápidamente quiero mandar saluditos a Marta Aguayo Lucía Álvarez Ramírez Rosario Torres Cristina Niles Sebastián Herrera Erika de Laida Torres Aguirre ella nos ve desde Monterrey Mari Hernández Silvia Fernández Silvia Ríos Anely Navarro es Anelyn Navarro Linda Dávila y Mari Medrano muchísimas gracias mis amores por por estar aquí gracias por su amor por su pues por la dedicación que le dan a este canal muchísimas gracias también gracias a ti que tienes tiempo con nosotros gracias gracias a cada una de las personas que integra esta familia tan bonita les agradezco de todo corazón que Dios me las bendiga que Dios proteja a cada una de las personas que ven este video recuerden que lloro por ustedes y si tú no has escuchado tu nombre ponte atenta porque la próxima eres tú si no te has suscrito te pido que me apoyes suscribiéndote dale un like porque es bien importante para mí que le des un like pon un mensajito porque yo te voy a contestar y si puedes compartir te lo agradecería de todo corazón muchísimas gracias mis amores y pues ya hemos visto muchísimas cosas bien lindas esos vasos de de unicornio que son tornasol rositas ay estaban geniales ¿a poco no chicas? esto no sé no tengo idea para qué sea 319 pesos pero no sé para qué sea aquí están estos este yo necesito unos de estos yo los necesito estos utensilios pero están carísimos yo quiero miren 249 menos el 30 o sea que si me voy a gastar como unos 800 pesos si los compro uno de cada uno ahorita no mis amores porque yo ahorita acabo de comprar un espejo que está hermosísimo y pues la verdad es que no quiero saturarme de este en el pago o sea no tengo ahorita como para comprarlo pero lo voy a hacer todo a su tiempo recuerdenlo muchísimas cosas que hay en Liverpool mis amores vayan a darse una vueltecita ustedes ya tienen idea de lo que de lo que hay porque yo se los he mostrado recuerden en suscribirse denle un like activen la campanita comparten compartan mándenme un mensajito y mis amores yo me voy a ir despidiendo deseando que el Señor sea con ustedes y como siempre les digo adiós me voy a darse me voy a darse me voy a darse me voy a darse